hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de límites de segundo de bachillerato donde vamos a calcular el límite cuando x tiende a un número de una función que es un cociente de expresiones con radicales vale recordar para calcular el límite de una función en un punto lo que hacemos es sustituir la x por ese número y si la operación se puede hacer está bien definida no habrá ningún problema y el valor del límite será inmediato lo que pasa que eso es lo menos habitual que ocurra y nos encontraremos casos más interesantes como dividir entre 0 0 entre 0 alguna raíz de índice par de de algún número negativo ese tipo de cosas que requieren un análisis y un estudio más detallado y cuidadoso vale entonces yo en un principio aquí voy a hacer lo que lo que os he dicho sustituyó la x por 3 y me va a ver que lo que obtengo por tanto tendré aquí raíz de 3 más 1 menos 2 y raíz de 3 más 6 menos 3 en el denominador 3 más 1 4 raíz 22 menos 2 0 3 más 6 9 raíz 33 menos 3 0 por tanto tengo 0 partido por 0 esto es una indeterminación por tanto hay que ver de qué manera resolverla para hallar el valor del límite que me piden tengo otro vídeo de cociente de expresiones con radicales donde lo que hacía era reducir a índice común entre la raíz de arriba y la de abajo luego factorizar los polinomios simplificar de manera que conseguía salvar la indeterminación lo que pasa que en este ejemplo en concreto no puedo aplicar eso por lo siguiente fijaros aquí la raíz no me llega hasta el final del numerador y aquí tampoco me llega hasta el final del denominador por tanto aquí no voy a poder reducir a índice común además tendría el mismo índice pero no lo puedo agrupar en una sola raíz al no abarcar digamos a todo lo que hay arriba y abajo entonces en este caso lo que hacemos es sustituir la expresión que tengo la fracción por otra que sea equivalente y para ello voy a multiplicar arriba y abajo por la misma cosa y ahora veremos por quién debemos multiplicar entonces fijaros tenemos límite cuando x tiende a 3 de me pongo entre paréntesis la raíz de x más 1 menos 2 arriba y abajo entre paréntesis la raíz de x más 6 menos 3 y repito esto lo voy a multiplicar arriba y abajo por algo lo mismo lógicamente para que siga siendo equivalente de manera que la expresión se me simplifique un poco entonces cuando veis una expresión con radicales de este tipo siempre tenéis que pensar en el conjugado el conjugado que es voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado de esta expresión el conjugado es simplemente la misma expresión que está pero cambiando este signo menos por un más y si esto fuera más sería cambiarlo por un menos de manera que voy a multiplicar por la raíz de x más 1 más 2 arriba y abajo lo mismo para que la fracción siga siendo equivalente entonces porque hago esto diréis si ahora esto parece más complicado si puede parecerlo pero no lo es fijaros en lo siguiente la multiplicación de arriba tiene esta forma a menos ve por a más ve si o no donde esto es la y esto la ve esto la y esto la ve por tanto suma por diferencia recordar la tercera identidad notable esto es igual a diferencia de cuadrados vale entonces eso es lo que voy a aplicar precisamente aquí de manera que me quedará fijaros diferencia de cuadrados será el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo el cuadrado de esto será la raíz de x más 1 todo esto al cuadrado menos el cuadrado del segundo 2 al cuadrado que lo que pasa aquí que el cuadrado con la raíz se me va y me queda x más 1 menos 2 al cuadrado 4 y x más 1 menos 4 es x menos 3 por tanto todo este tocho de expresión que tenemos arriba en el numerador al final es algo tan simple como x menos 3 entonces tendremos aquí límite cuando x tiende a 3 de voy a borrar esto de aquí arriba hemos dicho x menos 3 y abajo esto no lo voy a multiplicar lo dejo indicado ahora lo que voy a hacer va a ser volver a sustituir la x por 3 a ver si la indeterminación ha desaparecido vale entonces fijaros lo hago por aquí arriba en el numerador que me quedará 3 menos 30 vale y en el denominador fijaros 369 raíz de 93 3 menos 30 esto de aquí vale 0 por lo que sea esto que me da igual pero es decir aquí sigo teniendo 0 partido 0 la misma indeterminación por tanto hasta ahora no he solucionado nada vale sólo opera un poco pero sigo con el mismo problema fijaros entonces en este caso lo que vamos a hacer será multiplicar otra vez arriba y abajo por el conjugado pero por el conjugado ahora del otro del denominador recordar que antes hemos multiplicado por el conjugado de este pues ahora lo vamos a hacer por el del otro con la esperanza de que eso nos arregle la indeterminación vale entonces para ello lo hago por aquí tendré copia igual todo esto y multiplicó arriba y abajo como he dicho por el conjugado de esto de aquí que será la raíz de x más 6 más 3 recordar que cambios este menos será más y para que no me cambie nada abajo debería hacer lo mismo multiplicar por la raíz de x más 6 más 3 de esta manera entonces fijaros que lo que obtengo aquí abajo me centro abajo tengo esto multiplicado por esto vale por el medio está intercalado este término pero como la multiplicación es conmutativa me da igual que este término estuviera aquí es decir al final lo que tengo es también la tercera identidad notable suma por diferencia vale suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados entonces si esto me lo calculo aparte que tendré el cuadrado del primero es decir el cuadrado de la raíz de x más 6 menos el cuadrado del segundo 3 al cuadrado y esto que es igual el cuadrado con la raíz se me va y me queda x más 6 menos 9 es decir x menos 3 por tanto esto multiplicado por esto es x menos 3 entonces me quedará límite cuando x tiende a 3 arriba no tocó nada lo dejo todo tal cual no multiplicó ni nada lo dejo indicado esto y abajo hemos dicho que esto multiplicado por esto es lo que veis allí x menos 3 que estará multiplicado por esto de aquí raíz de x más 1 más 2 y aquí es donde ya se arreglan los problemas que teníamos fijaros tenemos x menos 3 arriba y abajo que está multiplicando por tanto podré tachar el tipo las indeterminaciones de 0 partido por 0 siempre se arreglan de esta manera de alguna manera llegó un punto en el que puedo tachar arriba o abajo o simplificar al menos de manera que la expresión me queda de cierta manera que al sustituir como voy a hacer ahora ya no tengo la indeterminación y ahora ya sustituyó a ver lo que obtenemos tendré raíz de 3 más 6 más 3 arriba y abajo raíz de 3 más 1 más 2 raíz de 3 más 6 que es 9 es 3 más 3 6 raíz de 3 más 1 en la raíz de 4 que es 2 más 2 4 por tanto me sale estos 6 cuartos que simplificando es 3 medios y me desaparece el incómodo 0 partido por 0 que es una indeterminación vale por tanto este límite es de un nivel un poco más superior un poco más chungo vale pero si seguí los pasos seguramente no os equivocaréis y eso lo que tenéis que hacer bien vamos a dar un sentido gráfico a esto para para entender un poco lo que lo que quiere decir el valor de este límite vale aunque el ejercicio no lo pida a mí me gusta hacer esto siempre la mayoría de las veces para no perder de vista el significado de lo que es el límite vale entonces fijaros estamos calculando el límite en x igual a 3 marco aquí es igual a 3 y por aquí una altura de 3 medios vale aunque no esté a escala eso da igual cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 de esta función ya hemos visto que es 3 medios después de resolver la indeterminación por tanto esto quiere decir que si me acerco a 3 por la izquierda y por la derecha la función se acerca mucho a 3 medios por ejemplo podría ser algo así si me acerco mucho a 3 por la derecha la función se acerca mucho a tres medios y entre policías se acerca mucho a tres medios y qué pasa justo en el 3 cuánto vale la función en 3 la función en 3 no está definida vale porque como habéis visto aquí cuando sustituía en la función la x igual a 3 obtenía una expresión que no se puede calcular por tanto esto como lo expresamos gráficamente pues poniendo aquí un punto abierto de manera que la función en 3 no existe no está definida porque la operación no se puede hacer 0 partido por 0 pero el límite sí que existe si yo me acerco mucho a 3 policía de por la derecha la función se acerca mucho a 3 medios vale importante que no perder de vista siempre el significado gráfico la representación gráfica de lo que quiere decir un límite de esa manera entenderéis mucho mejor la representación de funciones y el concepto lo vais a afianzar muchísimo mejor vale así que como no hay otra manera más clara de que de que las cosas se entiendan mejor lo mejor es que practiquéis con los límites que os propongo en la siguiente imagen pupilos pues hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que lo hayáis entendido aunque sea de un nivel un poco más alto pero practicando seguro que acabaréis haciendo todo bien así que nada si es así por favor darle al like al vídeo suscribiros y todavía no lo habéis hecho y cualquier duda que tengáis la podéis dejar en los comentarios como siempre vale pues venga nos vemos en el siguiente vídeo chao y